Quiero invitarte a que te unas a nuestras peregrinaciones para vivir juntos una experiencia renovada del Santo Evangelio y que podamos caminar tras los pasos de Jesús en Galilea, en Nazaret, en Cana de Galilea, conocer la carpintería de San José, poder subir juntos al monte Tabor y contemplar a Jesús, hacer el Viacrucis, ir a Jerusalén, entrar al Santo Sepulcro o vivir la Navidad en Belén y así en cada uno de los lugares santos redescubrir el Evangelio de una forma nueva. No importa donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo te nos puedes unir, ya sea que estés en Europa o en América o en cualquier lugar, puedes hacer tu sueño realidad al tener un encuentro vivo y personal con Cristo en Tierra Santa a través del Evangelio. Seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos Y ahora sorprendámonos al descubrir y contemplar un Jesús que tiene poder para caminar sobre las aguas, un Jesús capaz de controlar la naturaleza, el entorno, lo que sucede, hacer retroceder a los vientos y traer la paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias. Un Jesús que subyuga, que enamora, ese es el Jesús que nos presenta el Evangelio de San Marcos. Un Jesús que nos invita a no tener miedo, a confiar, a abandonarnos en sus manos amorosas. Contemplemos este bello milagro de Jesús. Dice el versículo 45 del capítulo 6 Mientras que Jesús despide a la gente que acababa de presenciar el milagro de la multiplicación de los panes. Mientras que Jesús despide a la gente y los discípulos se suben a la barca y se adentran en el mar de la Galilea, escuchen lo que va a hacer Jesús. Enseguida, cuando Jesús despidió a la gente, subió a la montaña a orar. Queridos hermanos, este es el secreto de Jesús, la oración. Jesús no pierde oportunidad para estar en la presencia de su Padre, orando, adorando, alabando, agradeciendo e intercediendo por todos nosotros. Un Jesús, hombre de oración, que sube a la montaña y permanece ahí hasta la madrugada, muchas horas en oración. Pero vean lo que está aconteciendo en el mar de Galilea, con los apóstoles en la barca sin Jesús. Y dice, Al anochecer, estaba la barca en medio del lago, y Jesús solo en tierra, orando en la montaña, viendo los cansados de remar, ya que el viento les era contrario. Aquí tenemos varias enseñanzas. El mar de Galilea representa el mundo. La barca representa la iglesia que va remando en medio del mundo, con vientos contrarios, filosofías, ideologías, la nueva era, y todos los ataques que la iglesia ha ido enfrentando en dos mil años y seguirá enfrentando. Pero Jesús está observando que sus apóstoles están fatigados, cansados. Por más que reman, el viento les es contrario y les resulta difícil avanzar. Pero esa barca también representa tu corazón, tu matrimonio, tu familia. Y cuántas barcas, cuántas familias, cuántos matrimonios están quedando anegados en las aguas mortíferas del mundo. Cuántas barcas están hundiendo, cuántas barcas están a punto de naufragar, porque Jesús no está con ellos. Así, Jesús permitió que los apóstoles se enfrentaran en medio del mar de Galilea y de esos vientos contrarios y en la oscuridad, esta pequeña tempestad. Para que se dieran cuenta que sin Jesús no pueden nada. Así igual nosotros. Si no invitas a Jesús a la barca de tu vida, de tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a tu trabajo, a tu apostolado, lo más probable es que tu barca sucumba, se hunda. Pero Jesús los estaba observando. Jesús estaba orando. Jesús los estaba dejando. Pero de pronto, Jesús comenzó a caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Mostrando su poder, su dominio, su autoridad, su señorío, su imperio, su realeza, su grandeza. Un Jesús que aparece en el momento oportuno. Cuando parece que nuestra vida se estanca, cuando parece que ya no podemos avanzar más, cuando estamos atorados a la mitad del camino, los apóstoles desesperados, cansados, con sueño, se miraban unos a otros, a quien acudimos, no está Jesús, se sentían desesperados. Cuántas veces también nosotros, que le hemos dado la espalda al Señor, que lo hemos cambiado, que lo hemos olvidado, que lo hemos abandonado, sentimos la oscuridad, la confusión, los vientos contrarios. Queremos remar, queremos llegar a Bethsaida y no podemos, porque Jesús no está en nuestra vida, no está en nuestra familia, no está en nuestro sacramento, no está porque lo hemos olvidado. Pero Jesús, buen pastor, dominando las aguas, el mundo, su señorío, su poder salvífico, va en dirección de sus apóstoles, para confortarlos, para salvarlos, para animarlos. Cuando los apóstoles lo vieron, comenzaron a gritar, porque pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo, revela su título divino. Su yo soy, el Kirios, Yahvé, el Emanuel, Dios con nosotros, que nunca abandona, ánimo, soy yo, no teman, porque Jesús ya está presente en nuestra barca. Y nuestra barca jamás se hundirá, no vamos a naufragar, porque Jesús, que tiene el poder sobre las aguas y camina sobre ellas, subirá a nuestra barca. Subió entonces con ellos a la barca, atención, e inmediatamente, el viento amainó, ya no hay más corrientes contrarias, Que hacen retroceder nuestras barcas, ahora todo marcha con normalidad. Ven, que importante es invitar a Jesús a remar con nosotros, Él es nuestro capitán, Él va al frente, Él nos guía siempre a puerto seguro. Este milagro, una llamada, a confiar en Jesús, a invitarlo a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestros proyectos, Y todos llegarán a tierra firme, porque Jesús está con nosotros. Que démonos con este episodio maravilloso, contemplando a Jesús, que siempre toma iniciativa, y viene al rescate de nuestra vida, Porque nos ama, porque es el Señor, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro camino, nuestra verdad, y nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro, dando clic al botón rojo, suscribirse, que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión, en nuestras redes sociales, FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro, Pepe González.